Den vuelta, por favor. A ver, a ver. Bueno, bueno, bueno. Santiago dice D. En principio, Santiago Dorrego. D. ¿Es correcto? La respuesta más reciente, 2015. Y es incorrecta. Es incorrecta. Y ahora resulta que Micaela puso B. 2011. Santiago, te pregunto para saber entonces si está el millón de pesos resuelto esta noche. ¿Cuál es la fecha que aparecieron los mensajes de voz? WhatsApp incorpora los mensajes de voz en el año 2013. Señoras, señores, Santiago. ¡Bravo! Tiene el millón de pesos. ¡Felicitaciones! ¡Excelente! Muy bien. Santiago, lo cauden todos. ¡Ay, Santiago! ¡Ay, pero qué cheque grande, ¿no? No te esperaba. No entra en el baúl. ¿Cómo? No entra en el baúl. No, no entra en el baúl. Más difícil por abajo, por el banco. ¡Peterlo, Santiago! ¡Un millón de pesos! ¡Bravo! ¡Un aplauso de Micaela! ¡A Juan cómo lo mira! ¡Juan cómo te mira, Juan! ¿Cómo va diciendo? ¡Está bien! ¿Él? Bueno, muy bien todos. Muy bien. ¡7 sobre 9! ¡7 sobre 9! ¡Gran final! ¡Maravilloso, Janina! Espectacular, ¿eh? También quedó ahí Janina con mitología. ¡Janina! No, el recorrido hoy fue impresionante, ¿eh? Sí. Impresionante, porque Claudia también había hecho un gran trabajo. Maximiliano, ¿con cuál era Maximiliano que quedaste? Con la del barro, la arena y la pipiera. Ah, con la del barro, la arena que venía firme. Nicolás, por el segundo millón, fue el primero que no dejaron subir, señoras, señores. Resulta que Santiago tiene su millón de pesos. ¡Bravo! ¿Qué lo vas a usar? Para pagar la maestría. Para pagar la maestría. Exactamente. Buscar un lugar donde hacerlo. ¿Tenés algo identificado? Tengo, tengo. Ya hice el análisis de todo y, bueno, me faltaba concretar. Ok. Y, bueno, y sumar. ¿Con esto vas a iniciar el camino de este máster? Totalmente. Bueno, de todas maneras, vos volvés mañana. ¿Vos trabajás? Sí, trabajo. ¿Dónde trabajás? Trabajo en presupuesto, empleado administrativo. ¿Empleado administrativo en una empresa? Sí. Sí. O sea, tenés un jefe. Exactamente. Tenés un jefe. Sí, sí, sí. ¿Tu novia ahora cuando llegás a tu casa, qué te dice? Que vengas mañana. Sí, yo creo que va a querer. Ella va a querer que vengas. Pero bueno, está duro. Tengo pilates también. ¿Cómo que hacés? ¿Hacés pilates? No tengo nada. Vengo como loco. Bueno, señoras y señores. Muy bien. Fuerte el aplauso. Excelente. Para Santiago. Dos millones va a buscar mañana Santiago. Bravo en los ocho escalones del millón. Bravo, Micaela. Juan, Claudia, Janina. Muchísimas gracias. La simpatía de Janina. Por el segundo millón. También Nicolás, Maximiliano, Carolina. Bien fuerte el aplauso para la estrella. Carmen Barbieri, el jurado. Muchas gracias, Carmen. Martín Lieberman. Radiante. Nicole Neumann para el señor Santiago Dorrego. Y le quiero agradecer. Muchas gracias, Pacho Donnell. Muchísimas gracias. Un lujo. Un honor, eh. Un lujo para mí, me dice. El gran Pacho Donnell. Señoras y señores. Fuerte el aplauso para Santiago y su mejor. Bravo. Santiago. Entonces, mañana la cita. Los dos millones. Ustedes...